A continuación vamos a ver una gran noticia sobre Ansu Fati, hablaremos del futuro de Filipe Coutinho, de las alternativas que tiene el Barça en caso de no poder fichar a Erling Haaland y la opción de jugar Emonjuic que tiene ya vía libre. Desde el ayuntamiento os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la lesión de Ansu Fati que encara ya su recta final. El Barça quiere recuperar lo antes posible a Ansu Fati, uno de los jugadores más importantes del equipo y en quien Xavi Hernández ha depositado toda su confianza desde que asumió el cargo como entrenador. Con 19 años es junto a Pedri uno de los jugadores que están destinados a llevar la tutela del primer equipo durante los próximos años. Ahora, varios meses después de su lesión, el de Vizal está cada vez más cerca de volver. Ya el míster barcelonista ha hecho saber en la rueda de prensa previo al cruce de Europa League ante el Galatasaray. Esta es la parte final de su lesión, vamos a ver si poco a poco se incorpora con el grupo, las sensaciones marcarán un poco su regreso. Ansu tiene que ser un futbolista trascendente en el Barça. Mientras más futbolistas importantes estén a su lado, mejor, va a rendir más, afirmó el egarense. El atacante está de baja desde enero, cuando sufrió una lesión en el tendón proximal del bicefemoral de su pierna izquierda en el partido de Copa del Rey ante el Athletic Bilbao. Desde entonces ha mantenido un ritmo constante para acelerar su recuperación bajo las órdenes de Joaquín Juan, uno de los fisioterapeutas más reconocidos a nivel mundial. Xavi no tiene pensado volverle a arriesgar sin que esté recuperado totalmente. En principio, no llegaría al Clásico ante el Real Madrid el domingo 20 de marzo. A menos de dos semanas, lo lógico sería que esté disponible para el cruce ante el Sevilla en el Camp Nou después de la fecha FIFA. En el caso más conservador, su regreso sería ante el Levante en Valencia o con un cálido aplauso en Cataluña ante el Cádiz. Si bien Ansu se negó a realizarse la misma operación que Ousmane Dembélé, que se ha mantenido sano desde entonces, su terapia ha sido estricta y constante. La ha desarrollado en Madrid durante cada día de la semana y visita la clínica para realizar todos los ejercicios pertinentes hasta tres veces al día. Su mentalidad es fuerte y espera recuperar sus fuerzas para volver a ser protagonista en el primer equipo. Por tanto, gran noticia la de Ansu Fati. Vamos a hablar ahora de Filipe Coutinho y la opción que tiene el Aston Villa para quedarse en propiedad al jugador brasileño. El rendimiento de Filipe Coutinho en el Aston Villa, equipo en el que juega cedido procedente de Barcelona, es tal que Steven Gerrard ya haya mostrado su interés por ejecutar la opción de compra de 40 millones de euros que el club inglés tiene sobre él. Eso sí, según señala The Telegraph, la directiva británica tiene otro asunto entre manos en relación al jugador internacional brasileño. Se trata del elevado salario del futbolista de 29 años. Al parecer, siempre según el citado medio, el Aston Villa espera alcanzar un acuerdo con el propio jugador para recortar ostensiblemente su salario, que se eleva hasta la friolera de 575 mil euros brutos por semana. La idea del club inglés es la de recortar su salario hasta 135 mil euros brutos por semana, una significativa rebaja que tendrán los británicos que negociar con el propio jugador. Vamos a hablar ahora de las alternativas que tiene el Barcelona por si falla el fichaje de Erling Haaland. Siguiendo la línea mostrada en las anteriores ventanas de fichajes, el Barça está rastreando el mercado en busca de un 9 de garantías que pueda llegar al Camp Nou, si finalmente no se consigue fichar a Haaland, que a su vez sigue siendo la prioridad absoluta. Según parte del entorno del noruego, el de Dortmund se acerca al Manchester City de Guardiola, aunque desde el FC Barcelona se sabe que quiere venir. Como contamos en Sport, el proyecto le ilusiona y la posibilidad de vestir de azulgrana se ajusta a sus planes de futuro, pero todo puede pasar y por eso el Barça tiene a estos cuatro delanteros top en la recámara. Lewandowski, el único futbolista del planeta capaz de completar con los estratosféricos registros de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, sería una opción viable por su actuación contractual. El polaco todavía no ha renovado con el Bayern y su vinculación termina en 2023, lo que podría abaratar mucho la operación. El rendimiento del reciente Deves es incuestionable y aportaría a los de Xavi Hernández los goles y experiencia necesaria para llevar al equipo al siguiente nivel. Isaac, el delantero de la Real Sociedad, gusta mucho en el Camp Barça. El pasado enero ya rechazó una oferta del Arsenal y, aunque el conjunto, Sur y Urdín, se remite a su cláusula de rescisión, las ganas del futbolista de vestir de azulgrana facilitarían el acuerdo. Con experiencia en la Liga y también en Europa, su potencia y capacidad de atacar al área rival, junto con su juventud, lo sitúan como una opción perfecta para el FC Barcelona. No pasa por su mejor momento de cara a portería, pero ha demostrado que tiene mucho olfato de gol. Se intentó traerlo en distintas ocasiones. A él le interesa recalar en el Camp Nou, pero las exigencias económicas de los italianos imposibilitaron llegar a un trato. Ciertas informaciones lo sitúan fuera del Inter este verano y el Barça podría retomar el contacto con el futbolista argentino. Aunque atravesó una larga sequía, sus números siguen siendo muy buenos y el pasado fin de semana cayó a sus críticos con un hat-trick. El nombre de Adeyemi suena durante varias semanas, pero con la marcha ya casi segura de Haaland del Borussia Dortmund, son muchos los que afirman que ya habría decidido ocupar su puesto en el conjunto alemán, aunque sería el menos nueve de las cuatro opciones anteriores. Es un verdadero puñal cerca del área. Con 20 años, tiene un futuro brillante por delante. En el pasado mercado invernal sonó con mucha fuerza el delantero de la Juventus, Álvaro Morata, pero tras no llegar a un acuerdo, esta puerta ya se ha cerrado. Es más, la intención de los italianos es negociar con el Atlético de Madrid su traspaso para quedárselo en propiedad. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Ayuntamiento de Barcelona ha dado vía libre al Barça para jugar en el Estadio de Montjuic. El primer teniente de Alcaldía de Barcelona, Jaume Colboni, ha confirmado que las conversaciones entre el consistorio y la directiva del FC Barcelona para que el Barça de fútbol juegue en el Estadio Olímpico Luis Campani, propiedad de la ciudad, como basó Joan Laporta, están muy avanzadas en positivo y darán fruto en las próximas semanas. Confirmó en positivo, declaró Colboni en rueda de prensa cuando se le preguntó si el Barça jugará la temporada 2023-2024 en el Estadio de Montjuic por las obras para remodelar el Camp Nou y en qué condiciones. Colboni, que preside la empresa municipal que administra el estadio, declinó dar cifras para no poner más presión a las personas que están negociando, pero insistió en que estas van muy bien, no solo desde el punto de vista del coste estricto que supondría que el Barça juegue en el Estadio Olímpico, sino en el de garantizar que los servicios públicos, la seguridad y la movilidad funcionen en el entorno del estadio y del impacto del entorno. Creemos que al Barça le vaya bien porque cuando al Barça le va bien, a Barcelona le va bien. Lo estamos poniendo fácil y nosotros, el ayuntamiento, debemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades al club, aseguró el primer teniente de alcalde. En este sentido, Jaume Colboni señaló que se está tratando de espacios públicos con precios tasados y libres concurrencia y se han cumplido las normativas para estos casos. Por tanto, vía libre a la opción de que el Barça pueda jugar en Montjuic durante la remodelación del Camp Nou, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué alternativa os gusta más? Por si falla Erling Haaland, Lewandowski, Isaac, Adeyemi o Lautaro Martínez, por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!